Hola chavales, bienvenidos a mi canal, soy Sponjo y hoy os traigo un vídeo especial porque acaba de salir, bueno, ha salido hace un tiempecito, hace un par de semanas el Pokémon TGC Live, el juego de cartas que sustituye al juego anterior, yo ya me he pasado mi cuenta que tenía en mi juego anterior con mis cartitas y mis cositas ¿vale? y para los que no sepáis lo que es, para eso traigo este vídeo, para mostraros el juego, es un juego que sale para Windows, para Mac, para Apple y también para Android lo podéis descargar en el móvil, yo lo tengo en el ordenador, pero casi todas las partidas que juego, las juego en el móvil de chill por la noche, está bastante bien, tiene bastante contenido y no te tienes que dejar mucha pasta para ir sacando cartas ¿vale? vamos a explicar un poquito en qué consiste toda la interfaz, aquí como podéis ver, si le damos a jugar directamente ya nos mete en partida porque tenemos aquí competitivo ¿vale? podemos marcar competitivo o informal, informal sería pues partidas normales formato estándar, que es como se juega competitivamente o expandido, beta expandido, que se supone que es como con más cartas, un poquito como con trampa ¿no? por así decirlo lo vamos a dejar así en competitivo, luego por aquí tenemos nuestro perfil, a level 9 ya, podéis personalizar todo por aquí podéis personalizar todo, aquí tenéis las estadísticas, etc, etc, la lista de amigos, por aquí tendríamos nuestras barajas el juego está muy bien porque ya viene optimizado con varias barajas muy 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 buenas y competitivas yo prácticamente me he cambiado un par de barajas con cartas nuevas que tengo y con cartas viejas que tengo que son mejores que las que llevan pero ya viene con muchos mazos y que me gustaría hacerle a cada mazo un vídeo explicando carta por carta que hacen las cosas luego explicando cómo habría que jugar el mazo y luego con una partida de demostración así que si dejáis ahí un fuerte licazo bueno, lo haremos y nada, por aquí sale, por ejemplo clicamos Lugia Vastro y nos salen por aquí las cartas ahora vamos a volver por aquí, vamos a pausar de momento, perfil, vale, aquí tenemos la tienda, que podemos hacer desde ahí le damos aquí a tienda, vale, aquí como podéis ver, compramos los sobres, los que vienen con su lemén y con regalo, con una monedita aquí tenemos por ejemplo mazos, etc aquí en expansiones podríamos irnos directamente a la expansión que queramos y buscar si por ejemplo nos queremos formar un mazo de esto y estamos buscando algo, pues aquí directamente podemos comprar el contenido de esta expansión aquí podemos comprar moneda y aquí canjear nuestros códigos, ya sabéis que los sobres, los mazos de las cartas de Pokémon vienen con unos códigos aquí lo podemos con la cámara del móvil, podríamos escanear o introducir aquí el código a mano nos daría pues lo que estemos canjeando, si canjeamos un pack, pues nos daría ese pack y si estamos canjeando unos sobres, pues nos daría un sobre, no nos van a salir las mismas cartas que nos salieron en el sobre vale, eso que lo sepáis, que hay gente que a veces se piensa que dice, me han timado, no me sale la misma carta y aquí tendríamos el pase de combate aquí, no sé por qué no me deja acceder, ahora pasa mucho en el de ordenador en el móvil no pasa nunca, pero en el ordenador me pasa, pero bueno, es un pase de batalla normal y corriente el juego te premia, mira, el juego te da recursos prácticamente de todo voy a explicar las tres monedas, esta moneda de aquí, la moneda dorada nos sirve básicamente para las cosas estéticas para cambiar la moneda, cambiar fundas para fundas para los mazos, fundas para las cartas y para comprar ropa para nuestro personaje luego, con esta monedita de aquí podemos comprar lo que habéis visto en la tienda todas las cositas de aquí de la tienda las compramos con esas moneditas esta moneda no se puede comprar o sea, tú no puedes meterle dinero para que te dé monedas entonces eso está muy bien porque no incentiva el consumismo esto simplemente se consigue jugando con las misiones diarias que no las puedo enseñar porque están en el pase de combate pero bueno, tienes un par de misiones diarias que te dan experiencia, recursos y cositas así y luego esta monedita de aquí que esta monedita de aquí sirve para comprar cartas directamente es como energía para craftear cartas directamente te falta una carta que la está buscando y no te sale, te sale mucho más a cuenta cuando has farmeado esta moneda pues la cambias por la carta que quieres y ya está cuando te dan, por ejemplo una carta que tú ya tienes se te transforma en energía de esta entonces un poco para que entendáis para qué es lo que sirve el pase de combate es un pase de combate normal prácticamente te lo compras con monedas de estas y si lo completas recuperas toda la inversión y te dan muchísimo contenido de hecho esta baraja de aquí no llevo yo ni 12 niveles y esta baraja de aquí, la de rey y draco me la han dado en el pase de batalla entonces está súper bien porque trae muchísimo contenido y es que es prácticamente gratis lo único que te pide el juego es jugar dos o tres partidas diarias para farmear farmear básicamente las diarias vamos a ver un poquito conceptos básicos del juego sin entrar muy en hondo para los que no sepáis nada, nada, nada absolutamente de juego es un juego de cartas pero realmente no se parece a Hearthstone no se parece a Lens of Runaterra Magic, etcétera, etcétera es un juego muy conseguido muy propio tiene ya muchísimos, muchísimos años salió prácticamente jugando el juego de Pokémon un poquito más tarde y es un juego muy propio os voy a explicar esta sería una carta de Pokémon esto es un Pokémon básico el Pokémon básico lo podemos jugar siempre que no tengamos la banca completa tú puedes tener hasta seis cartas seis Pokémon evidentemente como en el juego original esto de aquí nos marca el tipo de lo que es la carta aunque también se ve en el colorcito ¿vale? esta sería o tipo planta estos serían los PS de nuestra carta esto de aquí es un ataque que consumiría necesitaríamos una energía ¿vale? necesitaríamos uno de energía para utilizar el ataque la energía no va como en otros juegos de cartas que se va acumulando por turnos sino que la energía son cartas y las tienes que poner solo puedes utilizar una por turno salvo que utilices alguna una habilidad alguna cosita que hay muchas cosas en el juego que consisten así pero la norma es que solo puedes añadir una por turno ¿qué quiere decir esto de aquí? este color es incolora quiere decir que tú le puedes poner una energía de tipo fuego y puedes utilizar el ataque igual ¿vale? porque hay mazos combinados etcétera etcétera las cartas tienen su debilidad fuego por 2 si un ataque de fuego nos ataque quita 20 nos quitaría 40 nos mataría por ejemplo resistencia algunas cartas tienen resistencia de ciertos tipos y coste de retirada el coste de retirada de esta carta es de una energía que nosotros queremos quitar esta carta y cambiarla por otro Pokémon descartamos una carta de energía que tenga esta carta puesta por ejemplo nosotros le hemos puesto una carta a este Pokémon hemos atacado con Refugio y luego en nuestro siguiente turno queremos cambiarlo pues descartamos esa carta y cambiaríamos esto es una carta de fase 1 una carta de evolución tú esta carta solo la puedes jugar encima de su carta básica ¿vale? salvo que bueno normas y cosas que puedas que algún Pokémon especial pueda tener o alguna carta especial funciona de la misma manera su vida el ar el tipo cambia a tipo dragón este sería su tipo dragón no tiene debilidad no tiene resistencia como veis al evolucionar la retirada cuesta más y luego veis por aquí los ataques pues el primer ataque lo podríamos utilizar con la misma energía que hemos puesto al principio con una incolora pero para el segundo sí que nos pide que tengamos una energía de tipo planta y otra de tipo fuego sí o sí ¿vale? más o menos las cartas funcionan así luego hay cartas con mecánicas distintas como por ejemplo esta crobat v como podéis ver es un crobat que es una fase 3 pero es un básico o sea lo puedes sacar directamente ¿qué pasa con qué significa crobat v? hay ciertas cartas en este juego que tienen mayor valor ¿vale? lo tenéis aquí abajo en la regla v cuando tu Pokémon v queda fuera de combate tu rival coge dos cartas de premio cuando jugamos partidas de este juego se ganan a seis premios como si fuese un combate de Pokémon a vencer los seis Pokémon del equipo rival si nos vencen un Pokémon normal y corriente nuestro rival tiene que robar una carta de premio y ya está más cerca de ganarnos la partida pero si nos vencen un Pokémon tipo V robaría dos o sea es como si este Pokémon valiera por dos son Pokémon muy buenos muy fuertes suelen tener habilidades y ataques que mira que rápido porque tú esto lo puedes bajar en turno uno es muy fuerte pero si te lo derrotan te van a robar dos premios para que vosotros entendáis como he dicho antes la vida luego hay algunos Pokémon que tienen habilidades eso las cartas que os enseñé antes no os lo he enseñado pero hay algunos Pokémon que tienen habilidades este tiene recurso oscuro es una habilidad cada habilidad funciona de una manera distinta esta funciona cuando la juegas cuando la juegas pues robas cartas hasta tener seis cartas en tu mano tiene su mecánica y cada carta tiene su estrategia y hay que aprender a utilizar cada mazo según con las cartas que tenemos vamos a ver luego están las cartas de entrenador dentro de las cartas de entrenador hay cartas que son objetos podemos utilizar todos los objetos que queramos durante un turno cada cual va a tener su tipo de acción o su mecánica hay cartas también de estadio solo puede haber una carta de estadio en juego y cuando se juega otra sustituye a la anterior tú esta carta la utilizas la puedes utilizar también cuando quieras y está ahí colocada y tiene un efecto normalmente pues a cada turno o un efecto luego están dentro de las cartas de entrenador las cartas de partidario que son las más importantes estas cartas suelen ser las más rotas suelen ser las que tienen acciones más que influyen más en lo que viene siendo la partida o el juego está por ejemplo cambia el Pokémon del rival eso es una acción bastante top porque puedes justo hacer un combo y matarle al mejor Pokémon al rival y ya lo dejas bastante vendido ¿qué pasa con estas cartas? solo podemos utilizar una por turno igualmente el juego te va indicando que puedes usar y que no y poco a poco vas aprendiendo rápidamente cómo se juega al juego luego tenemos las cartas de energía hay cartas de energía de todos los tipos y luego hay cartas especiales de energía especiales como os he dicho solo podemos utilizar una por turno y las que son especiales nos marca bien bien puesto lo que lo que hacen vamos a jugar una partidita muy 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 rápida para intentar deciros un poquito cosas básicas sobre sobre el juego dentro de partida pero vamos este juego se aprende se aprende jugando también tiene el tutorial tiene el tutorial que el juego se enseña al empezar la partida se tira una moneda nos ha salido cruz entonces el rival elige quien empieza primero no tiene por qué siempre uno elegir salir primero porque hay mazos que están preparados para salir segundo y les viene mejor en el primer turno no se puede atacar o sea él ahora mismo no me va a poder atacar yo sí le voy a poder atacar pero ninguno de los dos en el primer turno podemos evolucionar un Pokémon vale se roban 7 cartas vale se roban 7 cartas eso es para empezar la partida y se pone un Pokémon básico para pelear y los que tú quieras en la banca si no nos sale ninguno ¿qué pasaría? tendríamos que volver a barajar volver a robar 7 cartas y nuestro rival robaría una carta cada vez que tengamos que hacer eso una vez que hemos colocado nuestro Pokémon sacamos 6 premios que son los 6 Pokémon que nos tienen que derrotar o los 6 premios que tienen que robar para ganarnos él tiene este V ya ha bajado aquí el Articuno tiene un mazo muy muy potente eso es una carta para buscar carta el problema es que va muy rápido y no os puedo explicar sí que os puedo explicar lo que voy a ir haciendo yo aunque perdamos la partida voy a ir lento esto además es contra la máquina así que nos da totalmente igual vale tenemos la evolución de este pero no podemos usarla tenemos la evolución de de la otra carta entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a utilizar esta carta ¿esta carta qué hace? mira busca en tu baraja un Pokémon con 90 PS o menos enséñalo y ponlo en la mano después baraja tu baraja vamos a utilizarla para buscar a este para poder ponerlo en la banca porque si nos matan a este Pokémon y no tenemos nada perdemos la partida si nos quedamos sin Pokémon perdemos la partida vale ahora esto por ejemplo se lo vamos a unir a bueno es que no se lo quiero unir todavía es que no tenemos nada y esta carta con esta carta robaríamos 7 cartas pero nos tenemos que descartar toda nuestra mano y ¿qué pasa? que nuestra mano es muy necesaria no puedo descartar esta carta porque luego no hay cartas y ya pierdo la partida automáticamente entonces nos ha salido una mano muy pero que muy mala vamos a pasar turno y a rezar porque no nos no nos destrocen vale este evoluciona ya el Calirex mirad esta carta ha evolucionado Calirex en Calirex V Max esta carta es lo que os he dicho antes de que tiene más valor si yo mato a esta carta robo 3 premios no nos está saliendo absolutamente nada vale podemos evolucionar a este ya la hemos cagado voy pensando en vosotros y ya la hemos cagado pero bueno vale lo bajamos y este tiene una habilidad Pokémon la habilidad Pokémon de esta carta es que nos permite robar un objeto un objeto cuando lo evolucionamos vamos a buscar por ejemplo es que no tenemos vamos a tener que coger vamos a coger esto vamos a coger esto le vamos a poner esto a esta carta y lo vamos a tirar esta carta lo que hace es que cambia el Pokémon y si lo hacemos robamos 3 cartas vamos a utilizarla para porque nuestro Pokémon bueno es de Sidhuay en este mazo este sería como un poco support entonces si nos lo matan pues nos lo han matado vale vale le vamos a unir una carta y ya al siguiente turno vamos a estar listos para atacar con él y ya no nos deja hacer nada más el juego vale vamos a pasar turno y vamos a ver qué hace nuestro rival vale lo que os he dicho una pista de estadio las pistas de estadio se ponen aquí y mirad esta carta lo que hace es que una vez por turno tanto él como yo podemos coger una carta que esté descartada en nuestro pozo vale nuestro pozo de descarte la podríamos usar ya tenemos esto ¿cuánto cuesta? vale cuesta 2 la flecha dividida tenemos esto por aquí evolucionamos esta carta vale esta tiene una habilidad Pokémon que es disparo rápido le podemos hacer 20 de daño a cualquier Pokémon la vamos a utilizar en en este bicho de aquí problema que no podemos problema que tenemos es que no podemos ahora mismo hacer ningún cambio y sacar a este para reventar pero vamos a hacer esto robamos otras 7 cartas y a ver qué nos sale vale bajamos este Pokémon básico tenemos red de levante y un caramelo mira lo vamos a hacer esto es una red que nos levanta un Pokémon nos lo sube a la mano vale así ahora podemos sacar a este a pelear y ahora bajamos este tenemos para evolucionar aquí nivel Ball vamos a ver qué podemos robar con nivel Ball no me convence no me convence nada pero bueno de momento no la voy a usar voy a usar el poder de la pista de entrenamiento para levantar esa carta que hemos descartado antes vale y ahora sí vamos a hacer nuestro ataque nuestro ataque pega 90 al Pokémon activo y luego le hace 20 puntos de daño a uno de los Pokémon en la banca pero como hemos equipado esta herramienta como os he dicho hay objetos esto no lo he dicho hay objetos que son herramientas que se equipan a los Pokémon sólo pueden llevar una herramienta por carta o sea sólo puedes equipar una herramienta esta lo que hace es que le pegamos 30 puntos de daño más a los Pokémon en banca que sean V o V Max vale pues vamos a atacar le damos al ataque no le podemos vale pegamos a este 20 son 2 a 2 Pokémon 20 a 2 Pokémon hemos pegado 50 a estos 2 Pokémon y 90 a este vale hemos hecho un turno muy bueno vale no tenía nada no tenía nada en la mano así que nos tira eso y nos y nos cambia cambia de carta vale no sé qué hace esta carta ahora mismo pero bueno muchas cartas hay yo ni yo mismo hay tantas cartas que sabes pero vosotros le clicáis y por aquí podéis leer perfectamente qué es lo que hace la carta conforme estéis jugando muchas partidas os iréis aprendiendo de memoria qué es lo que hace cada carta vale vamos a ponerle una energía vamos a tirar el caramelo raro el caramelo raro lo que nos hace es que podemos evolucionar directamente a fase 3 entonces evolucionamos a nuestro Desi Dual bajamos esta cartita aquí y como nos hemos quedado sin cartas descartamos la mano y robamos 7 cartas no podemos utilizar el estadio porque no tenemos ninguna carta descartada vale tenemos otro telescopio se lo vamos a poner aquí a nuestro amigo Desi Dual y luego la nivel no me va a servir porque creo que no había creo que no había solo el ah sí sí ahora tiene que haber los tenía en la mano yo vale cogemos uno evolucionamos y ahora con la con la habilidad negocios turbios podemos coger una carta creo que me voy a decantar por me voy a decantar por el incienso evolución ahora os explico el porqué ahora con el incienso evolución vamos a poder buscar la la evolución de este para poder ir pegando todo el rato con su habilidad 20 puntitos todo el rato a la banca va a venir muy bien pero bueno de momento no me voy a arriesgar vamos a pegarle a este y ahora le pegamos 20 a esta carta la matamos y otro 50 a ese esta carta es muy buena sobre todo este mazo os lo recomiendo para empezar a aprender porque no no tiene no tiene cartas V ni Vmax ni Vastro no tiene cartas raras son cartas básicas es el juego básico pero Desi Dual tiene una habilidad y es que los Pokémon V y GX no te pueden hacer daño entonces para vencernos no nos puede vencer con una carta de estas tendría que ser con una carta de tipo esta una carta normal entonces viene muy bien porque os defendís mucho os defendís mucho de este tipo de cartas que son muy abrumadoras al principio cuando no sabemos jugar entonces este mazo está muy bien para eso para empezar para empezar a comprender cómo se juegan los conceptos cómo se buscan cartas cómo evoluciono a mis Pokémon y cómo me gestiono yo la banca aquí abajo vale evolución cogemos Inteleon no pero este no tiro este que tengo dos tengo dos este es el que tiene la habilidad que pega luego del mismo Pokémon pueden haber de diferentes expansiones pueden haber varias pueden haber cartas del mismo Pokémon de diferentes expansiones y cada carta hace lo suyo cada carta hace una cosa entonces eso tenéis que mirarlo vamos a unirle esta carta a este Pokémon ya este Pokémon lo tendríamos preparadito para para combatir vale vamos a coger otro vale ya tendríamos dos Desiduai en las mismas condiciones con lo mismo equipado que es a lo que se juega este mazo este mazo se juega a preparar Desiduai meterle el la carta esta que no me recuerdo ahora mismo como se llama la visión telescópica y a reventar a los equipos rivales vale vamos a tirar esta carta que es la que hemos usado antes que cambiamos el Pokémon del rival ¿por qué? porque es más óptima le vamos a pegar a este 50 si está en la banca entonces vamos a hacer primero le vamos a pegar con la habilidad a este de aquí 20 puntitos y ahora vamos a tirar el cambio lo cambiamos por este se va a quedar a 10 de vida pero bueno en el siguiente turno lo matamos vale le pegamos ahora a los que son V que le vamos a pegar 30 más por el ítem que llevamos equipado así que al principio es mucha información pero bueno esto es jugar un poquito el juego sí que es verdad que no tiene un modo lento que va muy 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 a saco muy rápido eso sí que es verdad pero bueno tiene un tutorial y conforme vayáis jugando partidas al final le acabáis cogiendo el rollo así que es verdad que os tenéis que leer las cartas para ver qué hacen a ver si le ha puesto un globo el globo este es una herramienta y lo que hace es que te reduce en dos el coste de retirada si esta carta ahora mismo ves no tiene coste de retirada gracias a gracias a eso que se acaba de poner vale nos bajamos el esnorlax es que no es necesario no es necesario ahora mismo el esnorlax pero bueno vamos a bajarlo por si acaso nos equipamos la herramienta esta aquí por si acaso la necesitásemos vamos a buscar esto vale porque no puedo utilizar más espíritu puerta del inframundo habilidad una vez durante uno puedes unir una carta de energía ah vale digo digo porque no puedo utilizar la habilidad no estaba entendiendo que estaba pasando normalmente te sale brillando y no me estaba saliendo vale con esta habilidad ya veis como funciona este mazo este mazo es ir degastando poco a poco en vez de al pokemon que tienes delante a los de la banca ir jugando con los cambios bastante bastante útil mmm que hacemos la tiramos venga vamos a vamos a tirar esto no la tiro por mi pero como mis cartas no me interesan tiro esta carta pero lo que hace es que el también mete su mano en la baraja así le si estaba preparando algo se lo fastidio vale vamos a buscar con la carta de evolución vamos a buscar dar tricks para poder evolucionarlo a este con esta vamos a buscar este bichete evolucionamos vale ya en el siguiente turno vamos a meter los dos negocios turbios buscamos una carta de objeto no vamos a poder usarla hay que tener eso en cuenta porque ya hemos voy a llevar el levante por si me hicieran mucho daño aquí tiro el levante y así no pierdo no pierdo ningún premio vale pues nada ya no nos quedaría más que atacar le vamos a quitar otro 50 a este bicho de aquí y ya le vamos dando a quien queramos de de la banca una energía ahí bueno al final esto es esta carta esta carta a mi no me puede hacer daño esta tampoco solo me puede hacer daño con estas cartas de aquí al final esto es la máquina luego cuando juegas contra personas pues las personas juegan mejor en muchos aspectos juegan mejor van más a saco a lo que tienen que ir pero también muchas veces cometen errores que la máquina no comete cometen errores de que se les va la flapa y no te atacan un turno o cosas así por las prisas van pensando ya más en el siguiente turno y no y no te atacan vale evolucionamos a este y ahora sí que tenemos lo que viene siendo el mazo como tiene que estar tenemos los tres desido aquí preparaditos con energía para atacar y estos dos bichetes para lanzar habilidades porque están para esto estos dos no son para pelear ahora os voy a enseñar la carta mira con este yo creo que me lo cargo bueno da igual no vamos a pegarle mira le vamos a pegar a este y ahora ya veréis lo que le vamos a hacer si le forzamos a cambiar y con este le pegamos otra vez a este 320 ya lo hemos liquidado ahora vais a ver que vamos a robar tres premios tenemos que robar dos y tres podéis coger la carta que queráis es que hay cartas que te permite ver los premios entonces te tienes que quedar con el número para luego saber cuál quieres robar etcétera vale estamos a un turno de ganarle no que va le ganamos ya yo creo que le ganamos ya no se queda nada estamos a un turnite en un turnite le ganamos bueno en este mazo se juega a esto a ir pegando con Desi y Dwight que no te pueden atacar con las cartas estas que normalmente casi todos los mazos se juegan con cartas de estas porque son las mejores es como el counter natural y esta carta que veis que pega muy poquito 70 esta carta simplemente el inteleón este lo sacamos para tenerlos aquí detrás ir pegando con ellos 20 20 20 constantemente cada turno con sus habilidades es un mazo muy puñetero os lo digo este mazo es un mazo muy puñetero con el que la gente no cuenta y la verdad es que hay veces que te encuentras mazos que todas sus cartas son así y no te pueden ganar o sea en el turno 1 se rinden se rinden porque dicen si es que no le puedo ganar bueno atacamos ya directamente porque hemos ganado me hace esto oh que pesado coño venga le matamos a ese también y ya estaría chicos le vencemos a este robamos nuestra cartita y ya habríamos ganado nuestra partidita nuestra primera partidita del juego insisto os estoy explicando un poquito las cosas un poco conceptos básicos y tal veremos luego mazo por mazo explicaré carta por carta por carta los mazos explicaré como se juegan los mazos para que vosotros pues vayáis probando vayáis haciendo vuestros cambios personales también os enseñaré mis cambios personales o si descubro alguna baraja nueva por ahí por internet o alguna que cree yo y nada el juego cuando empezáis también os hace un pequeño tutorial que tenéis que pasar para aprender a jugar este juego es ir echándole y ya os digo es un juego muy divertido es un juego que está muy bien ya sabéis que están muy de moda las cartas de Pokémon así que también os permite tener vuestra pequeña colección interactiva de cartas de Pokémon que eso está bastante bien también no sé quién sabe a lo mejor en un futuro si tienes aquí muchísimas cartas la cuenta hasta te la compran por mucho dinero no lo sé no creo pero bueno para que vosotros lo sepáis y nada chicos pues ya sabéis dejar un fuerte like activar la campanita para que os notifique los vídeos suscribiros que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido nos vemos en otro vídeo chao chao i no ¡Suscríbete al canal!